¡Suscríbete al canal! Manchester City se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain La verdad es que la fiesta ya está servida Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura La puede levantar al medio Ahí recupera una pelota en su campo y con esto la tranquilidad Wijnaldum Ahí está Neymar con el balón ¡En bote! ¡Maravillosa la extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Atentos que lo están ahogando con la presión Pita al árbitro, abrán tiro libre No sé si sacará tarjeta, no creo Sterling ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó La quiso ajustar tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Neymar dándole la pelota al contrario Rodrigo De Bruyne Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos, Ángel? Claro que sí, son tan importantes como el goleador Esa pelota es buena, cuidado Cuánta destriza para sacarle el balón al rival Di María que le entrega mal Bernardo Silva Ahí va, buen pase Donnarumma que se impone Palón que se escapa por la banda Es el Sittil que tiene un saque de manos Ganan los del fondo, ojo Han recuperado en su propia área Leo Messi Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó Mbappé Era buena esta para Kylian Mbappé Que no pudo, escucha esta Mario No pudo romper Mbappé no pudo romper el empate Ni mucho menos, a pesar de que esto sigue 0 a 0 El francés no va a dejar de insistir Se viene el City por el costado Para el centro Neymar Filtró una buena pelota Pero buena acción defensiva ahí Tendrá apoyo Raheem Sterling Que se mandó al frente el ataque con velocidad Son de esos errores que no se olvida Mario Ni mucho menos, eh Es increíble, pero La verdad, hoy lo ha rompido Ajraf La tiene Angelito Di María Sin problemas para llegar a esa pelota Pase largo, demasiado largo A ver si se ponen de acuerdo Y le dice quiénes son sus compañeros Por favor Bernat Abra saque de arco Raheem Sterling Otra vez la bocha Cambia de dueño De Bruyne Atento que esto puede ser peligroso De Bruyne Este pase tiene potencial Ha picado esa pelota Ha visto el arquero adelantado Se la quiso picar Enorme reacción Del de los guantes La verdad El intento Perfecto La ejecución Un desastre Lionel Andrés Messi Ahí está Berratti Sigue el empate En esto que es un ejercicio De paciencia Tratando el espacio correcto Hace bien Cortando la jugada Lástima Pero esto es posición adelantada Los equipos No se sacan ventaja A pesar del empate Están intentando A ver Quién se lleva el Gatalo Se despidó Se despidó Y lo agarraron En posición adelantada Eso porque le llega primero Si esperaba un segundo más Tampoco hubiese pasado nada Ojito Es Neymar Que la lleva De Bruyne Se quedaron todos impávidos Después de esa asistencia De Bruyne Gran tapada del arquero ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero es un monstruo? Bueno, es verdad Que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público Lo sabe Mbappé Ahí la lleva Neymar Y la pelota ¿A quién le queda? Falló Mbappé En el pase Parecía bueno Hasta que quedó En la defensa Le va el asistente Levantando el cartel Se juega uno más Sterling El centro Magnífico Bueno, levántense De su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta Vamos a continuar Con la segunda parte Ahora mueve la pelota El Paris Saint-Germain Brillante cambio de juego Se le fue el balón No más Parece que la pelota Quema La han regalado Excelente pase Filtrado Toibin Dejar un gol Brillante Brillante Tiro libre Se les acaba de escapar Se les acaba de escapar La pelota Mbappé Puede venir el de la ventaja Ederson Con héroe Angelito la mete Gol Señoras y señores De pie Lo acaba de hacer Mbappé 1 a 0 Y acá seguimos Con el partido 1 a 0 Angelito de María Le están achicando Los espacios No puede salir Le queda todavía Media hora El compromiso Pasa momentáneamente El peligro El balón al corner Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener El resultado Rechaza el balón Aymeric Laporte Se viene Walker Walker Pero ha sido Verdaderamente magistral La recuperación La recuperación De la pelota Angelical Pase de Angelito A ver Cómo lo termina Mbappé Nicia Despeinado El arquero Con esa Sí La pelota Iba para afuera Y no tuvo Ni que moverse Rodrigo Stirling Una pelota regalada Mbappé La tiene Gana Quelle Idris Entregó la pelota Sterling Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar Cómo no van a ganar Partido Arke ¿Cómo no van a ganar Claro que sí Son tan importantes Como el goleador Intentarán a pelota Parada Y desde el córner Generar todavía más ventaja El córner Lo juegan en corto Idris Tremendo el bloqueo Bernat Dibujen maestros Ahí están Se la prestan La devuelven La entregan La regalan Es impresionante Fuerte Despeje Para alejarla Esto es claramente Offside No fue un buen pase De Bernardo Silva Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Y se convierte Este mano a mano Que cerca Mario Ha estado muy cerca Pero estaba el arquero Muy atento Y las tribunas Se quedaron Con el grito De gol en la boca Es impresionante El arquero Es un monstruo Bien Ahí quitando la pelota Bernat Mbappé Advertidos Quedan todos Neymar la tiene Que bárbaro Cortando el ataque Peligroso Y el caigundo Gran maniobra De este jugador Para recuperar Ese es Leo Messi Ya únicamente Tiene el portero Que vencer Ederson Maravilloso En el mano a mano Quedan ocho minutos Por jugarse Se viene el City Buscando el empate Llevaba peligro Esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Atento con el pase Y está Como si no fuera Suficina Llevaba peligro Los